hola qué tal amigos bienvenidos a la segunda parte de nuestra obra continuamos con otro tensado con el hilo de color fucsia y atándolo en cada una de estas intercepciones vamos a los clavos que tenemos al frente por 13 clavos retornando siempre al punto de partida del lado izquierdo lo haremos con el color fucsia y del lado derecho con el color rosado y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora con el hilo de color rosado realizamos el tensado del lado opuesto. Recordemos que vamos por 13 clavos y retornamos al punto de partida. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!